hola qué tal bien queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión a petición de un amigo de venezuela nos está preguntando que si puede acceder a lo que es al controlador oc 200 por medio de una ip bien yo les comentaba que se puede entrar por medio de una ip y por medio del controlador pero me dice él pero cómo es que entro al controlador por medio de una dirección ip bueno cuando tú registras el controlador a la nube si nos vamos a la aplicación vamos a entrar a nuestra aplicación o omada cuando tú entras a la aplicación pues te aparece no el el dispositivo en la nube y te aparece una dirección ip que en este caso la mía es 192 168.0.94 podemos accesar directamente desde la aplicación solamente ingresando en el dispositivo y ya estamos dentro no es una de las opciones la otra y este dirección ip que está apareciendo que es la duda que tiene nuestro amigo vamos a teclear lo en ahora sí que en un explorador 192 168.0.94 le damos enter y con esto ya estamos pues dirigiéndonos a lo que es para el inicio de sesión al controlador en la nube vale vamos a esperar un segundo que nos da el usuario y contraseña bien aquí ya están iniciado pero en dado caso que no estuviera iniciado vamos a cerrarlo por acá un segundito vamos a ver vamos a acercarlo para alcanzar a cerrar nuestra cuenta bien como les comento vamos a irnos a la dirección ip de nuestro controlador y vamos a esperar esto lo estoy haciendo por medio del celular vale entonces aquí nos está pidiendo el usuario y contraseña vamos a poner nuestro correo electrónico como nosotros nos hayamos registrado la hayamos puesto una vez ingresados los datos pues vamos a entrar a nuestro controlador para poder hacer configuraciones visualizaciones etcétera vale entonces ahí ahí está vamos a esperar un poquito más en este caso pues aquí lo estamos haciendo por medio del celular vale podemos entrar al a los sitios vamos vamos a ver ahí en redes 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 ahí está y bueno pues ahí está estamos accesando a los a la configuración de de nuestro oc 200 vale dependiendo así que la señal que tengamos según la velocidad que tengamos podamos estar navegando no dentro de nuestro sistema oc 200 pero yo recomiendo que sea directamente con una pc para que se haga más cómodo y bueno bien ahora vamos a irnos vamos a salirnos de esta y vamos a irnos a nuestro nuestro laptop para que ustedes vean que también se puede ser lo mismo entonces un segundo bien pues nuevamente ya estamos aquí vamos a ingresar por medio de la de un navegador en internet por ejemplo ahí nuestro amigo continuando con la pregunta con la duda que tiene antes de entrar por ejemplo al estamos aquí en comada cloud en la nube como podemos observar aquí tiene una dirección ip de nuestro controlador entonces este de esta dirección ip si no si no queremos entrar por medio de del 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 ahora sí que de este software bueno pues esto estamos dentro del la de la página del omada cloud en la nube si nosotros queremos entrar localmente esto es en cualquier lugar de que estemos nos que sea que no sea local podemos entrar al controlador con directamente la página de madacloud tepelin vale pero ahora si nosotros queremos entrar localmente a nuestra red por medio de una dirección ip que tiene nuestro controlador pues vamos a teclear la dirección ip en este caso yo la voy a pegar vamos a teclear la dirección ip de nuestro controlador esto puede variar cada controlador adopta una ip diferente dependiendo la red donde vaya a estar conectado y bueno pues en mi caso es esta no a ustedes le va a aparecer diferente entonces tecleamos la dirección ip localmente y le damos en enter no y nos va a redirigir a la siguiente página a ustedes le va a aparecer tal vez diferente en este caso yo tengo un antivirus que lo detecta bueno es una página no segura tal vez pero sabemos que es un controlador que estamos ingresando y bueno vamos a dar aquí donde dice mostrar detalles y aquí donde dice más abajo pues aparece nuevamente la dirección ip de nuestro controlador más abajo dice deseo continuar vale entonces vamos a darle en continuar le damos en sí aquí y esperamos que pues nos aparezca la pantalla no de de ahora sí que de inicio de sesión localmente estamos entrando localmente con nuestra dirección ip a nuestro controlador en este caso voy a poner el usuario y contraseña de nuestro nuestro inicio de sesión y bueno en mi caso es este no entonces vamos a dar e iniciar y bueno pues ya estamos dentro de nuestro dispositivo oc200 de nuestro controlador localmente con nuestra dirección ip aquí está localmente estamos ingresando con nuestra dirección ip pero también lo podemos hacer por medio del cloud aquí está sale es lo mismo nada más es de diferente forma y bueno pues aquí ya estamos en nuestro en nuestro oc200 vale entonces por ahí amigo de venezuela si me está escuchando o si está viendo este vídeo pues es esta forma son las dos formas de poder ingresar no como dices tú una es por medio de la nube de cualquier parte que entres ya sea local o externamente desde otra parte y con la dirección ip pues podemos entrar localmente a nuestra configuración del oc200 también vale va a depender cada situación es diferente cada lugar es diferente tu dispositivo oc200 va a adoptar una dirección ip diferente pero todo está dentro de cuando tú ya lo tienes activado en la nube te aparece que dirección ip toma tu controlador vale entonces mis queridos amigos espero que este vídeo les sirva a mi amigo de venezuela si tiene alguna otra duda pues estamos a la orden gracias y nos vemos hasta la próxima chao gracias